Vamos a comenzar la reunión, va a hablar la licenciada Milagro Gasmondi, consultora de Armando Farbech, asociados. Adelante, por favor. Muchas gracias, senador. Muchas gracias, Laura, por la invitación y a la comisión por estar aquí. Lo que voy a hacer es presentar, básicamente, después el resto de los expositores se va a meter con el tema del debate del presupuesto propiamente dicho. Lo que voy a hacer es una breve síntesis de cómo nosotros vemos la coyuntura tanto internacional como local, porque eso permite definir los supuestos para el presupuesto que, como vamos a ver, es clave a la hora de presupuestar. Para poder entender el 2013, entiendo que se tiene que poder entender el 2012 y qué es lo que sucedió con la economía argentina en el 2012, así podemos encarar cómo vemos la economía para el año que viene. En el 2012 lo que vemos es que la actividad económica, el crecimiento se desaceleró fuerte, tanto en las mediciones que hace el INDEC con lo que es el EMAE-INDEC, o sea, reflejado en el EMAE, como en el IOJF, que es un indicador general de actividad que elaboramos en la consultora. El EMAE es de crecer 8,9 en 2011, hoy está mostrando un crecimiento de 2,3%, o sea, que cayó el crecimiento en 6,6 puntos porcentuales, y el IGA de 5,8 pasó a cero a estancamiento, o sea, que cayó el crecimiento en 5,8 puntos porcentuales según nuestros cálculos. Esto lo que marca es o un estancamiento para nuestros datos o una desaceleración fuerte para el INDEC, no se está hablando de recesión, tanto nosotros como el INDEC no habla de recesión, pero sí de desaceleración. En el caso de la industria ya se ve, sí, cierta contracción, esto se ve tanto en el estimador mensual industrial que hace el INDEC, el EMI, que muestra en los 8 meses de este año un acumulado de menos 0,8, y nuestro indicador muestra también un menos 0,9 de producción industrial, o sea, en la producción industrial. Lo que podemos ver es que también tanto el indicador industrial del INDEC como el nuestro muestra una desaceleración con respecto al año pasado, porque igual el 0,8 probablemente en industria, con la industria automotriz recuperándose, vaya a terminar el año en torno al 0, incluso en industria. O sea, que no se está hablando de recesión, pero sí de desaceleración y fuerte, con una cosecha que cayó también fuerte, porque cayó, ya prácticamente está cerrada, en torno al 18% anual en el año. ¿Por qué muestro esto y por qué lo comparo con el 2008-2009? Porque lo que vemos es que esta desaceleración se puede comparar a la del 2008-2009, porque incluso para el EMAE-INDEC es de la desaceleración es mayor a la que se vivió en ese momento. En ese momento, en el 2008, se había crecido al 6,8% y se pasó a crecer al 0,9, o sea que se ajustó el crecimiento en casi 6 puntos porcentuales. Entonces, en nuestro caso, nosotros lo que estimamos para el 2009 es una recesión, a diferencia del EMAE-INDEC, pero también un claro ajuste. Entonces, lo que se ve es un ajuste en actividad similar a lo que fue el 2008-2009. Este ajuste en la actividad, no solamente la actividad general, sino también en la industria, se vio de la misma manera. Para nosotros, el ajuste fue mayor en el 2008, o sea, en el 2009 que lo que es este año. Para el INDEC el ajuste es mayor este año. Pero también lo que se ve es que en ese año lo que se había dado es una fuerte contracción de la cosecha, incluso mucho más fuerte la contracción que lo que es este año. Con una desaceleración de la inversión muy fuerte en ambos periodos. Este año con una caída de la inversión en torno al 8% anual por lo que es el acumulado del año. La diferencia con respecto al 2008-2009, en la otra variable que importa y importa mucho para los argentinos, y no solamente a los argentinos, sino a la hora de presupuestar, es en la inflación. La inflación en el 2008, o sea, el 2009, ajustó a la baja, o sea, producto de la menor actividad, a la menor demanda, lógicamente esto tuvo un correlato en la menor inflación, y ajustó para lo que es el IPC que publica el INDEC, en dos puntos porcentuales, o sea, de 8,6 pasó a 6,3 puntos, y en la estimación del Congreso, que es la que nosotros tomamos como referencia a la hora de hablar de inflación, se ajustó en casi 7 puntos porcentuales. Este año, tanto la estimación del INDEC como la estimación de inflación que hace el Congreso, no ajustó, o la estimación del Congreso ajustó, pero 0,8 puntos porcentuales, y la del INDEC incluso algo aumentó. Entonces, ¿qué estamos hablando? Una desaceleración similar a lo que fue en ese momento, o sea, en la crisis anterior, pero sin un correlato de un ajuste en precios. Entonces, una diferencia fundamental y que después vamos a ver cuáles son las causas que nosotros vemos de esto, y obviamente también lo que se ve es esta brecha en la inflación que estima el INDEC para GBA y lo que es la estimación del Congreso. La diferencia también que se puede ver con respecto a eso es el contexto externo. El contexto externo, en este momento, el PBI mundial estaría creciendo este año en torno a 3,3 puntos porcentuales, con clara crisis o recesión en lo que es la zona del euro, que el PBI caería a 0,4 puntos porcentuales. Pero el resto de los países está mostrando crecimiento, un crecimiento que es muy magro, que todavía la salida de la crisis, y esto lo hablábamos en otra reunión que también tuvimos en el recinto, lo que decíamos es que las causas primarias de esta crisis que empieza en el 2008 en el mundo todavía no fueron solucionadas, o sea, que los países desarrollados siguen mostrando altos índices de desocupación, graves problemas de deuda y demás, pero lo que se ve en materia de crecimiento es que sigue habiendo crecimiento, salvo en lo que es la zona del euro. Por lo tanto, el PBI mundial en realidad se mantiene en línea con lo que fue el crecimiento del 2011, con algo de aceleración, por así decirlo, en Estados Unidos, y sí una contracción más fuerte en zona del euro, y China que sí está mostrando una desaceleración más fuerte. Y también quien mostró, atado a esta desaceleración de China, una desaceleración fuerte fue Brasil, que 3,5 puntos de crecimiento pasó a 1,6 este año, o sea, o pasaría en las estimaciones del cierre del año, habla de 1,6 de crecimiento. Esta desaceleración de Brasil sí nos impacta y nos impactó muy directo, fundamentalmente en la industria automotriz en Argentina. Pero algo hay que tener en cuenta es que todavía la economía mundial está en crecimiento y no está en recesión como sí lo fue la crisis del 2009. La crisis del 2009, el crecimiento mundial, o sea, no hubo crecimiento mundial, sino que cayó el producto, con Estados Unidos en recesión, la zona del euro una fuerte recesión, y Brasil también mostrando una leve recesión. En el caso de China no se mantuvo en torno a ese crecimiento del 9% de crecimiento que mostraron los años anteriores. Y la diferencia fundamental, que eso también nos da un contexto mejor para este año, para el 2012, que lo que fue el 2009, fue un comercio mundial que en ese año ajustó y ajustó muy fuerte. El comercio mundial en el 2009 cayó 13 puntos, en cambio este año sigue creciendo al 2,5. Y eso también es un contexto para un país como nosotros, exportador. Obviamente esto lo hace un mejor contexto en comparación con lo que fue la crisis del 2009. Y además con un precio de la soja de nuestro principal producto de exportación, que en ese momento había caído 17% y este año tiene acumulado un aumento del 11% anual. Por lo tanto, esto no habla de negar una crisis internacional que por supuesto está y que en realidad incluso somos bastante pesimistas dentro de la consultora de cómo se han ido resuelto o no resuelto ciertas dudas que hay en cuanto a la economía internacional, fundamentalmente porque Estados Unidos no resuelve los problemas de deuda, la zona del euro no sale de los problemas de heterogeneidad que tienen sus países, que entonces hace que Alemania se niegue a una devaluación más fuerte o a un respiro por el lado del euro. Pero lo cierto es que hoy no parece ser el contexto internacional que sí vivimos en 2008-2009 con una fuerte crisis internacional. ¿Cómo vemos el mundo hoy? Como les decía, ya no en los niveles de la crisis del 2008-2009, pero si uno ve la variable quizá que más refleja cómo está la salud de una economía, que es el desempleo, lo que ven en los países desarrollados es que ya el desempleo en la mayoría de los países desarrollados está en niveles inferiores a lo que fue el 2008-2009, mostrando cierta recuperación de lo que fue la última crisis, salvo Europa. O sea, Europa, y por eso es que Europa nos inundan y estamos todo el tiempo recibiendo noticias de lo que es la crisis hoy en Europa, con marchas, reclamos, ajustes y demás, porque realmente en Europa todas las variables económicas se están mostrando muy mal y fundamentalmente el desempleo, con el desempleo en alza, y sobre todo en alza en lo que son estratos jóvenes, que son los que más reclaman y más se hacen notar, por eso también es que lo vemos. Europa sí es el foco que vemos para el 2013, que va a seguir presentando problemas, si bien las estimaciones de crecimiento para Europa en particular hablan de cierta recuperación, o sea, de una caída de 0,4% del PIB este año a cierta recuperación del 0,4%, estamos hablando de una Europa completamente estancada, que no presenta mayores soluciones a los problemas de fondo, pero el resto de los países se mantendría creciendo similar a lo que creció este año, o sea, no podemos hablar de una aceleración, porque de 3,3% que crecería el PIB mundial este año, pasaría a 3,6%, pero sí podemos hablar de un PBI mundial que va a seguir creciendo y que va a seguir siendo un contexto bastante bueno para Argentina, al menos en materia de comercio, que no se ve que vaya a caer el año que viene, y sí es buena noticia que Brasil, de crecer 1,6% este año en el 2012, que eso afectó mucho a la industria y fundamentalmente a la industria automotriz, pase a crecer en torno a más de 3,5%, 4%, dicen algunos analistas, por lo que el año que viene, en contexto, sobre todo en los países que más comercializa Argentina, va a ser mejor, y esto también se ve con el precio de la soja, que es el, como les decía, el precio del producto que mayormente se exporta, o sea, el complejo sojero representa el 25% de nuestras exportaciones, y que el precio esté en niveles tan altos, sin duda que eso es algo bueno para Argentina, máxima esperándose una cosecha que vuelva a ser récord y no la sequía para que se tuvo este año, eso en esta desaceleración que les decía de la economía argentina, lo que nosotros identificamos para el 2012 es eso, es Brasil con menor comercio, o sea, con Brasil de autos, por otro lado la sequía que afectó la producción agrícola, y después cierto estancamiento del resto de los sectores, quizá más producto de agotamiento interno más que del contexto. Entonces, cuando vemos, pasamos ya a Argentina este año, lo que vemos es un índice general de actividad, esta es la medición nuestra, obviamente vale aclarar, estancada para lo que son los primeros nueve meses del año, con una caída de la producción industrial y una fuerte caída de la inversión, y después la demanda de las familias que se mantiene, pero que acá vale aclarar y cómo evaluamos el proceso que se está viviendo, donde el ahorro, o sea, producto de la inflación, el ahorro se ve fuertemente restringido, y sí sigue aumentando lo que son el consumo de bienes durables y consumo de bienes y servicios. O sea, todavía el consumo sigue en alza, y esto también es parte de las explicaciones de por qué los precios siguen teniendo cierta presión al alza, y que se espera que para el 2013 también esto se dé. Y esta inflación era lo que les venía comentando antes, con una tensión que es bastante leve, o sea, la línea azul, que es la estimación o publicación de IPC que hace el Congreso, muestra una leve aceleración, pero hay que tener en cuenta que es un contexto de desaceleración de la actividad económica, por lo que esta desaceleración de la actividad, que la inflación se mantenga a los mismos niveles o incluso algo aumente, llama la atención, fundamentalmente porque ahí sí se ve una fuerte desaceleración, tanto en la medición del Congreso o provincias, como en la inflación que mide el INDEC, se ve en el 2008-2009 una desaceleración que este año no se dio. Entonces, bueno, esta inflación que ven muchos analistas, marcamos como uno de los males que está afectando a la economía argentina, es lo que nosotros vemos justamente que ha ido quitando competitividad al peso argentino, y esta pérdida de competitividad se puede reflejar claramente en lo que es el índice de tipo de cambio multilateral, o sea, la capacidad de compra del peso argentino a los productos que debe comprar las exportaciones argentinas, o sea, esto se analiza con el resto de los socios comerciales, no solamente con Estados Unidos, que muchas veces se ve el tipo de cambio real, pero solamente considerando Estados Unidos, y esto tiene un error porque no se está analizando que nosotros comercializamos muchísimo con Brasil, entonces lo que sucede en Brasil, esto impacta. Lo que se ve es que desde el 2003 hasta el 2010, el tipo de cambio multilateral estuvo en niveles muy estables y en niveles justamente donde la... Voy a seguir viéndolo yo, pero creo que ustedes no. Sí. Sí. ¿Cómo es que eso? Muchas gracias. 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 Entonces justamente esta inflación de los últimos años lo que fue quitando es poder de compra al peso argentino y esto lo vemos fundamentalmente desde el 2009 a esta parte. Antes, si bien ahí también en la curva se ve en el 2008 cierta corrección a la baja, eso tuvo más que nada con la devaluación de Brasil, o sea, la crisis generó una fuerte devaluación en Brasil que esto afectó el tipo de cambio multilateral, pero la realidad que eso sí fue algo más externo. A partir de ahí la tendencia es más a la apreciación real y esto es más que nada producto de la inflación interna. Esto entonces lo que fue generando, como les decía, es una pérdida del poder de compra del peso y eso es lo que nosotros entendemos que hace que los distintos agentes económicos se quieran salir del peso para ir a otro tipo de monedas, o sea, divisas extranjeras, para claramente, principalmente el dólar y no solamente eso, sino que esa apreciación también lo que fue generando es mayor importación de bienes de capital, bienes intermedios y demás. Entonces lo que generó es un cambio en el 2011 de lo que fue todo este modelo económico que es que por primera vez en el 2011 hubo una corrección a la baja en las reservas. Desde el 2003 hasta el 2010 las reservas iban aumentando conforme a las mejores exportaciones y demás. En el 2011 lo que se vio es una cuenta corriente en cero y con una cuenta capital que ya se venía mostrando deficitaria. Esta cuenta corriente en cero es lo que entendemos que despertó la señal de alarma de por qué es que ahora sí se busca, o sea, se salió a buscar a cuidar esos dólares y tratar de evitar que en el 2012 se vuelva a haber una cuenta corriente en cero. Entonces, si uno analiza lo que es el balance de pagos, se dieron distintas medidas. Por ejemplo, ciertas restricciones a las importaciones para que el balance comercial sea más alto, restricciones en lo que es el giro de dividendos por parte de las empresas, y después restricciones en lo que es la compra por parte de particulares como para que la cuenta capital no sea tan deficitaria. Esto se muestra en este gráfico como que ha tenido éxito en materia de dólares. ¿Por qué? Porque las reservas se encuentran en el nivel de lo que estaba el fin del 2011. La contracara de esto, además de cierto disgusto a la hora de algunos que quieren viajar o la proporción de gente que quiere viajar, fundamentalmente lo que se vio es una fuerte caída de la inversión en equipo importado. O sea, la inversión cayó un 25% este año en equipo importado, cayendo entonces en estos primeros 8 meses un 8% la inversión. Y esto sí entendemos que puede ser un limitante de cara al año que viene. Pero lo que está detrás, y por eso es importante que se hagan estos debates en torno al presupuesto, porque lo que está detrás entendemos nosotros de esta inflación y de estos limitantes que se empiezan a encontrar en la economía argentina es el cambio de tendencia que ha mostrado el resultado tanto fiscal como primario. O sea, como vemos del 2003 hasta el 2011 en realidad, pero ya en un porcentaje muy bajo, o sea, en realidad desde el 2003 hasta el 2010 el superávit primario fue arriba del 1,5 del PBI. Ya el año pasado se mostró un superávit primario muy chico y este año la revisión del presupuesto entiendo que está en 0,5. Nosotros tenemos algunas estimaciones que podrían hablar de cierto déficit primario, pero eso todavía resta por verse. Lo que sí es cierto es que el superávit fiscal, que también fue uno de los pilares del modelo desde el 2003 hasta el 2008, se pierde en el 2009, esto impactó obviamente también de la crisis, y en el 2011 se ve un déficit fiscal todavía más adultado de casi dos puntos del PBI. Este déficit fiscal y esta mayor exposición o debilidad de las cuentas fiscales, además fue acompañado por una mayor asistencia del Banco Central al Tesoro. O sea, cuando uno ve el financiamiento del Banco Central al Tesoro por encima de la línea, o sea, lo que son las rentas de la propiedad del Banco Central que le transfiere al Tesoro, fue en aumento, fundamentalmente en el 2010 se transfirieron alrededor de 20.000 millones de pesos, y después lo que es el financiamiento por debajo de la línea, o sea, mediante adelantos transitorios y utilización de reservas, también ha ido en aumento, y para dar una síntesis a todos los números que se muestran acá en este slide, lo que se puede ver es que el gasto total del SPNF en el 2008, el 5% se financió mediante financiamiento del Banco Central, y esto se triplicó para el 2011 y se financió alrededor del 15% mediante la asistencia del Banco Central al Tesoro. Esto lo que supone es una cada vez mayor emisión, una emisión que con una economía, como les decía antes, estancada, o creciendo al 2,3%, si tomamos las cifras del INDEC, es prácticamente estancada la economía o creciendo al 2,3%, pero la emisión monetaria, y en realidad esto es M2, o sea, que no es M2, no es emisión monetaria, sino que es la oferta monetaria que está en poder del público, está creciendo al 35%. Esto sin duda nosotros entendemos que genera presiones inflacionarias, y no solamente lo entendemos así, sino que la evidencia empírica también lo refleja, es una correlación que se tiene entre la variación de la emisión y la variación de la inflación desde el 1900 hasta el 2011 en Argentina, y como vemos, la relación entre ambas variables es muy fuerte, y esto no solamente se ha dado en Argentina, sino que ahí, esto se ve muy, creo que no sé si lo alcanzan a ver, pero este es un estudio que durante 30 años se analizaron 110 países, y cómo está correlacionado justamente la emisión monetaria y la inflación, o sea, mayor emisión no respaldada por un crecimiento económico, o sea, que no esté acompañando un crecimiento económico, esto termina derivando en aumento de precios, esto no se ve, o esta relación positiva no se ve en emisión y crecimiento, o sea, cuando uno ve la emisión anual promedio de estos 110 países en estos 30 años y el crecimiento, no se ve que tenga un impacto positivo en el crecimiento como sí lo tenía en la inflación. Entonces, en síntesis, lo que nosotros vemos es justamente eso, que la cierta debilidad fiscal que se está viendo se traslada en definitiva, como el financiamiento viene principalmente mediante el Banco Central, se es traslada a mayor tensiones inflacionarias, y así es como podemos delinear lo que es el escenario para el año que viene. Un escenario que, si bien la industria este año está mostrando una contracción, como les decía, del 1%, ya desde junio empieza a mostrar un crecimiento, entonces esperamos que este crecimiento continúe para el resto del cuatrimestre que viene en el 2012 y que también se vea en el 2013 una recuperación de la industria, una recuperación que también se va a ver, salvo que los factores climáticos sean muy adversos como este año, se va a ver también una recuperación en torno al 25% de la cosecha agrícola, por lo tanto, también se va a ver una recuperación de la actividad económica. Ahora, este año, como vemos también, desde junio, o sea, desde mayo-junio, la actividad económica, que si bien está estancada cuando tomamos los nueve meses, ya desde junio que empieza a mostrar cierta recuperación y cierto aire que deja un arrastre estadístico de al menos un crecimiento de 1% para el 2013, pero que esperamos que sea mayor por la mejor cosecha, las mejores perspectivas para la industria y demás. Pero el tema vuelve a estar justamente, más allá del crecimiento económico que lo vemos mejor, vuelve a estar en cómo se va a plantear el escenario fiscal y si ese escenario fiscal se va a seguir financiando mediante estímulos monetarios y mediante emisión, porque entonces lo que podemos llegar a ver es una mayor tensión en los precios, cuando vemos específicamente el presupuesto de 2013, si los supuestos, se supone un crecimiento del 4,4% para el año que viene, si bien nosotros tenemos levemente estimado un crecimiento inferior, está en torno a eso, o sea que no presentaría mayores diferencias nuestra estimación en cuanto al crecimiento. También el presupuesto presupone cierta aceleración de la inflación de un 10% a un 11%. De nuevo, la diferencia que hay entre los índices de inflación de provinciales o la estimación que hace el Congreso es tan abultada que se hace difícil analizar estas cifras, pero también se está suponiendo una aceleración en la inflación. Después se supone un tipo de cambio de 5 o 10 promedio, esto hablaría de un crecimiento, o sea, una devaluación del 12,6%. En el presupuesto se estima una inflación de precios implícitos del 13%, por lo tanto, esta tendencia a la apreciación del tipo de cambio, aún utilizando estimaciones oficiales de inflación, al menos estaríamos hablando de un tipo de cambio similar a lo que fue este año, un tipo de cambio real. Para nosotros que la inflación va a ser algo más alta, o sea, lo que estaría indicando es una mayor apreciación del tipo de cambio. lo que hace que veamos difícil, al menos, que el superávit comercial pueda aumentar, porque en realidad una tendencia a la apreciación del tipo de cambio lo que generaría es una mayor aceleración de las importaciones, esto siempre que se permita. Y después, para ir puntualmente y para cerrar y ya dejarla a Luciana que va a hablar del presupuesto específicamente, hay un punto a tener en cuenta en cuanto al crecimiento que el presupuesto supone para el crecimiento del 2012, o sea, el presupuesto habla de 3,4%, esto, como saben, habilitaría el pago del cupón del PBI, porque si el crecimiento del 2012 es mayor a 3,26%, se pagaría lo correspondiente al cupón del PBI, pero la realidad es que según las cifras oficiales que se vienen mostrando hasta el segundo cuatrimestre del 2012, vemos difícil que el crecimiento en términos oficiales, o sea, en las mediciones oficiales, termine en 3,4% fundamentalmente, porque eso implicaría que de crecer 4% en el primer cuatrimestre y 0,8% en el segundo cuatrimestre, se pasa a crecer a 5,4% en el último cuatrimestre. Sería un repunte muy elevado, nosotros vemos un repunte para el último cuatrimestre, pero no tan abultado, por lo que entendemos que lo que es justamente la asignación de recursos para el pago del cupón del PBI, finalmente probablemente no se termine pagando, y sí el por qué es importante debatir los supuestos macro a la hora de evaluar el presupuesto, es porque por un lado está obviamente lo que se presupuesta y por otro lado está lo que después termina sucediendo en la realidad y la diferencia que podemos tener en nuestras estimaciones o el resto de los colegas y lo que puede tener, o sea, los supuestos que habla el presupuesto, es una diferencia muy grande, como se ha visto en los últimos años, entre lo que se presupuestó y lo que se observó o lo que se estima, por ejemplo, para el resto del 2012. La variación desde el 2004 hasta esta parte, que se presupuestó de aumento del gasto público total, siempre estuvo entre el 10, máximo el 20%, para el año que viene incluso se presupone una desaceleración, cuando después en la realidad vemos un gasto público creciendo más, entre 30, llegó al 40% en el 2007, o sea, un gasto público sumamente más dinámico que lo presupuestado, y esto también se ha visto en los recursos con menor diferencia, fundamentalmente en el 2011 y 2012 no se ha visto tanta diferencia en los recursos, pero también se ve cierta diferencia con lo presupuestado, por lo tanto es necesario este debate justamente para ver qué es lo que se presupone y qué es lo que después termina sucediendo. Bueno, muchísimas gracias a la licenciada Miraiola Guijimondi, va a exponer la licenciada Luciana Díaz-Ferres de Cipec. Gracias. 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 Esperemos que no se recaliente el proyector porque tengo tantas noticias calientes para compartir, pero yo vengo a hablar más que nada de presupuesto, siendo el tema ahora en discusión. Así que voy a analizar el gasto por finales de función, algunos programas, subsidios, qué pasa con el gasto por educación geográfica, salarios públicos y jubilaciones, dos rubros muy importantes del presupuesto en términos de su magnitud, gastos presupuestados, pero qué es lo que esperamos nosotros, algo de ingresos, un resultado más creíble y cómo se ha venido alterando el gasto y algunas perlitas del articulado. Lo primero que rescato del presupuesto es que la importancia enorme que se le da al gasto social. Para el año que viene el gasto social se lleva casi 63% del presupuesto. El rubro más importante dentro del gasto social son las jubilaciones que se llevan 45% del presupuesto. Se ve un aumento de la importancia de estos dos rubros, del gasto social y las jubilaciones en particular. En cambio, cuando uno mira los servicios económicos y sobre todo la parte de subsidios, ahí se ve una reducción muy importante, sobre todo en energía. Y en términos, esos en términos nominales, en términos reales hay más rubros que en realidad se reducen, que los vamos a ir discutiendo ahora. Es verdad que el gasto social aumenta, pero cuando uno analiza los programas más emblemáticos que tienen que ver con aliviar la falta de ingresos, ahí se ve un aumento de tan solo 7%, quitando el de fútbol para todos, que es emblemático, pero que no es de falta de ingresos, y agregando algunos programas pequeños, lo que vemos es un aumento muy pequeño para la inflación que estamos previendo, incluso para la inflación que está en el mismo presupuesto. Y la reducción más importante se da en los subsidios, sobre todo en los subsidios en energía. Una pregunta relevante es qué va a pasar. Si efectivamente se reducen estos subsidios, va a haber ajuste de precios, de tarifas, eso va a retroalimentar la inflación, bueno, eso no está contestando el presupuesto y estaría bueno prever si se prevén otras medidas para aliviar esta reducción de subsidios. Reducción nominal, muy fuerte. Lo siguiente que vemos es el gasto por ubicación geográfica. Y lo que nos llama la atención ahí, cuando vemos el total de gasto por ubicación geográfica, es que provincias con PBG o ingresos per cápita altos están recibiendo más del presupuesto nacional que provincias con PBG bajo o NBI, necesidades básicas insatisfechas altas. Entonces vemos que se destacan Santa Cruz, La Pampa, Río Negro, Bueno, en La Rioja puede ser diferente ahí, Tierra del Fuego, Chubut. Y en cambio en la otra punta están Misiones, Corrientes, Chaco, Salta. Ahí llama la atención. Y la mala noticia es que no lo vamos a poder monitorear durante el año. Esto se publica ahora, cuando se publica el proyecto de presupuesto, pero durante el año ya no se publica más la ejecución. Una gran pérdida. Si bien la información no estaba del todo bien, tenía sus errores, había partidas que efectivamente mostraban una asignación del gasto por ubicación geográfica que era muy interesante monitorear. Sobre todo, no solo a nivel de los ciudadanos, sino también a nivel del Congreso, cuyo rol también es muy importante a la hora de monitorear el gasto nacional. Lo otro que vemos es, analizando algunos rubros del gasto, por ejemplo, el gasto en administración nacional, en la parte personal, remuneraciones, y en la parte previsional, vemos que para 2013, por ejemplo, se prevé un aumento de 12% en remuneraciones, siendo que viene estando por encima del 30% en los últimos años. Entonces, no nos resulta muy creíble, muy razonable que aumente 12% para el año que viene. Algo parecido, en menor magnitud, no está pasando con la parte de jubilaciones. Si bien se ve un aumento del 22%, viene aumentando cerca del 30%. Vimos un aumento del 18% en marzo, ahora uno similar, y el año pasado también. Entonces, ¿cómo se va a sostener un aumento del 22% durante el año que viene en jubilaciones? Entonces, lo que hicimos fue, sobre la base de esta distribución, decir, bueno, la variación estimada en el presupuesto es la que está en la tercera columna, y estimamos cuánto sería la variación si se pareciera un poco más a lo que viene siendo. En algunos casos, en algunos rubros, decimos, no, acá el gobierno va a lograr reducir este gasto, lo va a lograr reducir en la parte de subsidios, aunque no sabemos qué va a pasar, lo va a lograr reducir en inversión financiera. Sí, en estos rubros que están acá, inversión financiera. Bueno, entonces nos da un aumento del gasto ya de 24%, no de 16%. Y eso nos da, entonces, bueno, un resultado distinto, que ahora les voy a contar. Con respecto al análisis un poco que empezó Milagro, respecto de los supuestos sobre crecimiento, inflación, que son muy relevantes sobre todo a la hora de estimar los recursos disponibles, lo que estamos viendo es que la proyección de recursos, más allá de la proyección de inflación y de crecimiento, la proyección de recursos es bastante razonable. Si bien hubo diferencias, que acá las marco, por ejemplo, el año que más se sub, ¿cómo se dice? Se subestimó, gracias, los ingresos fue en 2007, pero también fue un año de alto crecimiento, alta inflación. En los últimos años las diferencias vienen siendo cada vez más pequeñas, más relacionadas con el ciclo y para el año que viene la diferencia es muy, muy pequeña. Pero entonces, mirando el resultado posible, lo que vemos es que desde 2009 en adelante tenemos un déficit y un déficit muchísimo más grande del que se presupuestó. Arriba está lo que se presupuestó inicialmente, en el medio está lo que fue finalmente ejecutado y más abajo están las variaciones interanuales y las diferencias entre el ejecutado y el inicial. Pero lo que nos llama la atención es este déficit, este resultado financiero desde 2009 a 2013 consistentemente negativo. Con respecto a esos, los cambios en el gasto, el peor año también fue 2007, el gasto en 2007 se aumentó en un 30% durante el año. Quiere decir, el Congreso aprobó un presupuesto por 100 y se terminó gastando 130. ¿Cómo se hizo a través de decisiones administrativas o decretos? La mitad, la mitad del gasto se aumentó en decisiones administrativas, la mitad en decretos. 2011 fue veintitanto por ciento. Un poco lo que quiero mostrar acá es la debilidad un poco del Congreso en efectivamente controlar el nivel total de gasto y el nivel de endeudamiento. Ya no hablemos de los superpoderes y de las facultades para cambiar partidas, sino solamente en el nivel total de gasto y en el endeudamiento, el Congreso no está logrando ejercer el rol que la Constitución le otorga. Y de hecho, hay tres articulitos que quiero destacar en el articulado, y es, se suspende la obligación de constituir el Fondo Anticíclico, y esto el Congreso le da un aval, o sea, aprueba esto, que se suspenda la Constitución del Fondo Anticíclico. Se suspenden también y se invita a las provincias a eximirse los límites impuestos por la Ley de Responsabilidad Fiscal en un año de 4,4%, es decir, no tenemos ni un crecimiento extraordinario ni recesión. No se entiende bien por qué este 2013 tampoco hay Ley de Responsabilidad Fiscal. Más allá de los defectos que tengan la misma ley, por ahí habría que cambiar la ley, pero tenerla de adorno hace varios años es un poco cuestionable. Y lo otro es, el Gobierno Nacional empieza a hacerse responsable de los déficits de Aerolíneas Argentinas, Austral, Cielos del Sur, y además condona las deudas de impuestos. Esto puede ser porque sea deuda e intrastado, próximamente tendremos YPF. Pero acá lo que yo destaco es el problema del gasto tributario, que cada vez tenemos más gasto tributario, han metido en el presupuesto y se está yendo un poco fuera de control. Y por eso planteo una pregunta, y es, ¿es posible que el Gobierno esté previendo alguna reforma tributaria? No estaría nada mal. Y en el caso de que se vea una reforma tributaria que ayude a financiar, ya no monetariamente, sino con recursos genuinos, un poco este nivel de gasto, se revisarán los gastos tributarios, no estaría nada mal. En síntesis, destacamos positivamente la prioridad del gasto social, vemos los programas prioritarios con bajo aumento, lo cual es raro, particularmente en un año de elecciones, pero también vemos una concentración en jubilaciones y asignación universal por hijo y se achican los otros programas sociales, los otros programas de inclusión social. Hay esfuerzos notables de recorte en algunos rubros del gasto, sobre todo en subsidios. Es una pena que no se pueda monitorear el gasto por educación geográfica. Vemos demasiado optimista el resultado, sobre todo por las variaciones esperadas en remuneraciones públicas y en jubilaciones. Y habrá que ver qué pasa en 2013 respecto al resultado. ¿Qué se priorizará, el resultado fiscal o el resultado electoral? Con todas las fuentes de financiamiento que se están utilizando, es posible que priorice el segundo. Y la gran pérdida para nosotros es que el Congreso no esté logrando limitar ni el gasto total ni el endeudamiento. Acá dejamos algunas preguntas planteadas para compartir probablemente con el Poder Ejecutivo respecto de si es realista prever estos aumentos de 12% en remuneraciones y 22% en seguridad social. Bueno, un poco las preguntas que vengo planteando. Y una, sí, quizás agregar cómo se va a sostener este resultado fiscal, por qué suspender la ley de responsabilidad fiscal y si se prevé una reforma tributaria. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la licenciada Luciana Díaz-Ferres, ZIPEC. Ahora va a hablar del licenciado Daniel Montamate, ex secretario de Energía de la Nación. Bueno, muchas gracias, presidente, senadores. Algunos miembros de la comisión me pidieron de que aludiera a la perspectiva que ofrece el problema energético y el impacto que puede tener en algunas previsiones del proyecto de presupuesto para el 2013. Vamos a la síntesis. El déficit energético puede impactar en la tasa de crecimiento de la economía asumida por el presupuesto 2013 del 4.4% y el déficit energético puede impactar en la previsión de gastos para energía, combustibles y minería, además de gastos para transporte en el rubro servicios económicos. Voy a tratar de explicar esto. Pero antes quiero recordarles yo que la partida esta presupuestada de energía, combustibles y minería el año pasado tenía un monto de 47.316 millones de pesos, en el presupuesto 2012. Y para este año tiene una partida de 43.269 millones de pesos. Es decir, los subsidios a la energía, pongámosle nombre y apellido, se presuponen van a bajar en el 2013 respecto al 2012. Ahora, yo les recuerdo esto. Uno es la partida, el crédito, otro es el devengado. Siempre el devengado en materia, gastos asignados a la energía, ha superado ampliamente desde 2010, 2011, el crédito. Y esto tiene que ver precisamente en que se ha subestimado el impacto del problema energético en las cuentas fiscales y en las cuentas externas del país. Para ser gráfico, quiero recordarles que dentro de servicios económicos, el rubro S, partida para energía, el 80% la consumen básicamente. Camesa, que compra combustibles para generar electricidad cuando falta gas natural. Y en Arsa, que hasta ahora ha venido comprando gas de Bolivia, importación, y gas en barco, el GNL. El año que viene no sé si va a seguir en Arsa o será YPF. Pero entonces, paso a explicar estos dos puntos. ¿Por qué el problema energético puede impactar? En primer lugar, en la tasa de crecimiento de la economía. Y segundo, ¿por qué el problema energético puede impactar en la partida prevista para el gasto energético? La Presidenta de la Nación, el año pasado, advirtió su preocupación por el aumento de las importaciones energéticas. Y ella habló de un número. Se han importado 9.400 millones de dólares en combustibles. Esto es, derivados de petróleo y gas natural. No estamos incluyendo el tema eléctrico acá. Ahora bien, se importó eso, pero el año pasado también se exportó alrededor de 6.400 millones de dólares de crudos, más vale pesados, que vienen del Golfo de San Jorge, y derivados petroleros. Por eso el déficit de balanza comercial energética el año pasado dio alrededor de 3.000 millones de dólares. Pero veníamos en el 2010 de un superávit de balanza comercial energética de 2.000 millones de dólares. Es decir que en un año dimos vuelta 5.000 millones de dólares en términos de divisa, balanza comercial energética, de 2.000 millones positivos a 3.000 millones de dólares negativos. Cuando nosotros hacíamos las previsiones de déficit de balanza comercial energética para este año, ahí en carta energética, habíamos previsto lo siguiente. Tomando un poco la pauta presupuestaria para el crecimiento de este año, convalidada por la mayoría de las consultoras que habrán 3, 4, 3, 5, 4% de crecimiento, decíamos, si ese es el crecimiento, el déficit de la balanza comercial energética para este año, va a ser de alrededor de 6.000 millones de dólares. Si el crecimiento es menor, está entre el 1 y el 2%, el déficit de balanza comercial energética va a ser de alrededor de 4.805 mil millones de dólares. Bueno, tengo que confesar ante los senadores y la audiencia, nos quedamos cortos. ¿Nos quedamos cortos por qué? Porque miren, los primeros ocho meses del año, estas son estadísticas oficiales, ya han dado un déficit de 2.718 millones de dólares. Ahora, cuando ustedes van a la estadística, encuentran ahí una llamadita y dice exportaciones, cifra estimada en función de datos de junio, es decir, que están bien las exportaciones de junio y se hace algún tipo de proyección. Ahora, fuentes oficiales han hecho trascender periodísticamente de que el gobierno estaría conforme si el déficit energético de este año llega a ser de alrededor de 6.000 millones de dólares. Ahora, lo primero que tenemos que tener en cuenta es esto. Ya el déficit de la balanza comercial energética de este año es mayor que el déficit de la balanza comercial energética del año pasado con una economía que hemos visto acá, nos mostraron las cifras, ha estado estancada. La pregunta que tenemos que hacernos, senadores, ¿cuál hubiera sido el déficit de balanza comercial energética si la Argentina siguiera creciendo a tasas parecidas del año pasado 7%? Y entonces, el tema llama a preocupación. Porque si duplicamos el déficit de balanza comercial energética, si pasamos de 3.000 a 6.000 millones de dólares con economía sin crecimiento, las proyecciones para el año que viene se complican bastante y la energía puede, es una restricción seria para el tema del crecimiento. ¿Qué nos pasó a nosotros en esto de subestimar un poco el déficit de balanza comercial energética? Y bueno, que nos manejamos con esta relación elasticidad de las importaciones energéticas al crecimiento del producto. Y en realidad, las importaciones de energía son una parte y la otra parte son las exportaciones de energía. Y el déficit de energía viene creciendo, senadores, no sólo porque la economía argentina se ha hecho más intensiva a la importación de energía, sino porque también viene cayendo la producción de energía en el mercado doméstico y vienen cayendo los saldos exportables. Entonces, la brecha entre importación y exportación nos da estas cifras. Miren lo que les voy a decir. Por supuesto que no es un modelo econométrico sofisticado, está sujeto a ajustes, lo estamos probando, pero si nosotros tomamos la pauta de crecimiento del 4.4% y es cierto, porque todavía estos datos no están cerrados, senador, de los 6.000 millones de déficit para este año, son trascendidos. Pero asumiendo eso, para el año que viene podríamos tener un déficit de balanza comercial energética superior a los 10.000 millones de dólares. Y entonces, ahí sí, empezamos a cambiar dólares de soja por dólares de energía. Lo que no es bueno, por supuesto, como matriz, insumo, producto para desarrollar, pero lo que es serio también desde el punto de vista del corto plazo como restricción al crecimiento. ¿Y por qué digo? Porque ahí empieza el problema energético a retroalimentar el problema económico. Y de esto tenemos que ser muy conscientes todos. ¿De qué manera? Y bueno, si esto es más o menos así, si el déficit energético va a ser de esta magnitud, en la lógica del gobierno, las restricciones a las importaciones para otros sectores no se van a levantar, y si no se levantan, eso entra a retroalimentar un circuito que deprime el crecimiento económico. ¿Se dan cuenta, no? Este es el circuito. Y ahí empieza a operar el problema energético como un problema de restricción seria para el crecimiento económico vía impacto en la balanza de pagos, en la balanza de cuenta corriente. Este es un problema. Es un problema que quiero subrayar porque me parece que la dependencia que tiene el sistema económico argentino en la actualidad de la energía importada nos debe preocupar a todos. ¿Le preocupó al gobierno? Cuando, invitado por usted de senador, vine a plantear mi punto de vista personal sobre la ley de expropiación de YPF, ahí eludía el artículo número uno donde se declaraba de interés nacional el autoabastecimiento de energía. Era una preocupación. Bueno, algunos han querido confrontar ese artículo, yo lo tenía acá marcado con un artículo de la ley de presupuesto, el 53, que ahora declara de interés nacional la importación de energía y dicen, bueno, hay una contradicción. No. Yo creo que se ha tomado conciencia de que el tema este del autoabastecimiento energético no está a la vuelta de la esquina. Y se ha tomado conciencia de que en lo que va del año la pérdida del autoabastecimiento de energía se va a agravar. No sé si serán 6.000 millones, 5.000, 4.800. Pero la economía no creció. El año pasado fueron 3.000 y estamos hablando de casi el doble este año. Estamos frente a un problema. Entonces, claro que sí, que es de interés nacional el tema este de la... Pero es de interés nacional para que nos preocupemos todo en cómo empezamos a reducir paulatinamente esta dependencia de la economía, de la economía, de la energía importada porque de lo contrario la limitante energética vía cuentas externas se traduce en una verdadera limitante de crecimiento económico. En segundo lugar, y voy terminando, ¿están bien calculadas las importaciones de energía que presuponemos para el próximo año? Porque ¿de dónde viene el gasto en energía? Esa partida de 43.269 millones. Fundamentalmente, energía que compra CAMESA o que compra ENARSA. Gas natural derivados del petróleo que tienen un precio de referencia internacional superior al mercado doméstico. Entonces, la diferencia, hasta ahora la ha venido pagando el tesoro y se preguntó muy bien la licenciada que me antecedió si va a bajar la partida hay o reajustes tarifarios que entonces hay que discutirlo es otra tarea a reflexionar cómo vienen cómo se separa de estos reajustes tarifarios aquellos que por criterios de indicadores socioeconómicos tienen que ser separados en el Senado hay proyectos bastante consensuados de tarifa social en el Senador y lo otro que hay que preguntarse en el tema este es si el déficit energético va a seguir creciendo y no va a haber ajustes tarifarios en cuanto más recursos tenemos que recalcular esta partida de los 43.269 millones de pesos a sabiendas de que uno es el crédito y otro es el devengado todos los años el devengado ha superado ampliamente el crédito entonces resumen conclusión el problema energético nos lleva a reflexionar hoy es una limitante para el crecimiento económico tenemos la energía en contra la energía tiene que estar a favor de una estrategia de desarrollo económico y social pensémoslo porque no podemos seguir con esta dependencia de la energía importada creciente esto tiene que tener un punto de inflexión segundo esta dependencia de la energía importada hace yo lo he dicho y lo he puesto gráficamente que los precios internacionales a los que le cerramos la puerta se nos metan por la ventana de importación y alguien tiene que pagar la diferencia esa o la paga el presupuesto o empezamos en un reajuste tarifario que debe ser gradual y razonable para que sea tolerable en términos sociales gracias muchas gracias licenciado Daniel Montamad invitamos al doctor Leandro Despois presidente de la doctoría general de la nación muchísimas gracias con la venia del presidente invito a mis dos colegas auditores generales a participar también de esta exposición en primer lugar muchísimas gracias por esta invitación y no es un mero este agradecimiento es un reconocimiento importante porque nos va a permitir iniciar un diálogo con respecto a temas centrales que hacen a la labor central de la auditoría general de la nación y que consideramos de suma utilidad para los debates que el congreso lleva adelante sobre muchos temas pero en particular los de origen presupuestario por eso es que he invitado a estos dos colegas míos a que se incorporen en este panel aprovechando la oportunidad en este inicio tan valioso querría recordar simplemente que la auditoría general de la nación tiene una función constitucional tiene atribuciones propias y quizás la más importante de todas ellas es la de dictaminar sobre la cuenta de inversión vale decir que el congreso solo puede examinar la cuenta de inversión o aprobarla tratarla una vez que la auditoría general de la nación ha emitido su respectivo auditoría su dictamen de auditoría y esto tiene una enorme importancia este presidente si bien es cierto la convocatoria es específica sobre el presupuesto que está en debate 2013 si usted me lo permite yo querría simplemente recordar que esta función constitucional tiene una enorme importancia y tiene una enorme importancia en un país en donde el congreso históricamente vio terriblemente reducido su capacidad y su poder de control al no examinar regularmente la cuenta de inversión si nosotros examinamos la situación en el pasado recuerdo que en el 2002 cuando me hice cargo de la presidencia de la auditoría el retraso en el examen de la cuenta de inversión llevaba décadas y al mismo tiempo la propia auditoría tenía un extenso retraso creo que una de las preocupaciones centrales por nuestra parte fue precisamente mantener a ritmo los exámenes de la cuenta de inversión y lo hemos hecho pero vemos lamentablemente que en el congreso según la información de que disponemos solo se han aprobado las cuentas de inversión del 2004 las de 2005 y 2006 ya estarían en el senado para su tratamiento y la de 2007 y 2008 también habrían tenido creo la aprobación de diputados pero la de 2009 y la de 2010 todavía se encuentra en la comisión parlamentaria mixta en examen yo me permito solamente hacer una reflexión de tipo general y en este sentido respetuosamente diría que si alguna vez tengo funciones que cumplir en tareas ejecutivas tendría mucho interés en que el debate sobre la cuenta de inversión el gasto realizado por el Estado la ejecución presupuestaria se examinara por lo menos cercano a mi gestión creo que con este mensaje estoy señalando la importancia y el interés que tiene para la administración para quien tiene funciones ejecutivas que el Parlamento cumpla con este deber y lleve a cabo oportunamente el análisis de la cuenta de inversión para no ser abusivo presidente y como lo han solicitado mis colegas vamos a iniciar brevemente le voy a pedir una exposición a mi colega Pernasetti que nos va a hablar con larga experiencia en las cuestiones presupuestarias sobre el deber ser del presupuesto y algunas observaciones específicas con respecto al presupuesto del 2013 también mi distinguido colega Nieva va a hacer algunas referencias sobre cuestiones vinculadas a deuda y la ejecución de los programas algunos programas sociales en curso y si al tiempo me lo permita al final yo me permitiría hacer una reflexión muy específica sobre un tema que ha sido motivo ya de análisis y que está vinculado al tema de las cuentas diríamos el pago de la deuda previsional un tema tan caro y tan importante y de tanta actualidad así que si usted me permite yo le pediría a Pernasetti que hiciera tiene la palabra gracias señor senador yo también quiero manifestar la satisfacción de poder participar en un debate de presupuesto la verdad que me recuerda la época parlamentaria durante 12 años discutimos estas cosas y algunas son las mismas que discutimos entonces sobre el presupuesto nacional bueno la auditoría tiene sus funciones de controlar de auditar dentro de las funciones de auditoría está la auditoría de legalidad es decir nosotros yo creo que lo primero tenemos que ver si la norma presupuestaria se ha confesionado se ha hecho conforme a las disposiciones legales vigentes y en esto hay una ley madre la ley 2456 de administración financiera que dicho sea paso presidente en este mes de octubre va a cumplir 20 años yo recuerdo que cuando la ley cumplió 10 años el propio senado y la cámara de diputados hicieron una jornada porque es una ley que realmente es importante para la función pública en sí y deberíamos analizar a 20 años de la sanción si esta ley tiene el valor que tenía en su momento de sancionar o merece algún tipo de cambios porque ahí está el sistema presupuestario está el sistema de control está el sistema de tesorería está el sistema de contabilidad está la cuenta de inversión lo que debe contener por lo tanto creo que es la ley madre y yo digo que tenemos que comenzar con la auditoría de legalidad porque debemos ver si la norma presupuestaria que está en consideración cumple con la disposición de la ley de administración financiera y la primera le voy a leer el artículo 20 que dice las disposiciones generales constituyen las normas complementarias a la presente ley que requerirá para cada ejercicio financiero contendrán normas que se relacionen directa y exclusivamente con la aprobación ejecución y evaluación del presupuesto del que forman parte en consecuencia no podrán contener disposiciones de carácter permanente no podrán reformar o derogar leyes vigentes ni crear modificar o suprimir tributos u otros ingresos es muy claro este artículo y uno ve en el proyecto de ley le doy por ejemplo el artículo 67 que dice que sustituye el artículo 31 de la ley 22 362 por el siguiente texto artículo 31 dice será reprimido con prisión de 3 meses a 2 años pudiendo aplicarse además multas de 4 mil a 100 mil pesos al que falsifico o emite fraudulentemente marcas registradas estamos modificando la ley de marca la ley de presupuesto es esto realmente necesario cuando el gobierno tiene la mayoría suficiente como para hacerlo por una ley que corresponde aparte esto es un claro violación al principio de legalidad que estoy indicando en el artículo 72 referido a las empresas comprendidas en las leyes 26 412 y 26 466 uno diría que cuáles son las empresas comprendidas evidentemente ya lo señaló creo que CIPEC son Aerolíneas Argentinas Austral y todas las empresas que componen el grupo y en este artículo que estamos haciendo produciendo condonaciones nosotros estamos auditando por mandato del congreso las balanzas de Aerolíneas Argentinas incluso vimos los de Marsana anteriores y ya en los balances de Marsana había algunas notas al pie vinculado a cuestiones impositivas que estaban en discusión sobre casualmente las deudas que acá se están condonando deudas correspondientes a retenciones de carácter de pago único definitivo a beneficiarios en el exterior deudas en concepto de impuesto al valor agregado por prestaciones realizadas en el exterior y deudas en concepto de impuesto a la ganancia mínima presunta cuando Aerolíneas es expropiada entra incluso en una moratoria aceptando un poco esos tributos que estaban en cuestionamiento por el grupo Marsana y por eso en el inciso D le dan lo incluyen en la condonación a las cuotas pendientes de pago de esos regímenes de facilidades de pago es decir que en la ley estamos condonando lo que significa solucionar el problema de lo que viene para atrás incluyendo la época de Marsan hasta ahora pero para adelante se van a venir a volver a crear los problemas porque lo que hay que en definitiva si se quiere arreglar es revisar la legislación en cuanto a la aplicación de las empresas aéreas porque creo que todas están cuestionando y en el artículo 73 le faculta utilizar el saldo a favor a que se refiere el primer artículo el primer párrafo del artículo 22 de la ley de impuesto al valor agregado y sus modificaciones para que pague las obligaciones impositivas cuya recaudación aplicación y percepción se encuentra a cargo de la administración general de ingresos públicos acá estamos hablando de acuerdo a lo que estamos viendo en los balances de un monto en el primer caso de las condonaciones de 600 y pico de millones de pesos y en el caso de este segundo artículo de 359 millones de pesos que tampoco se soluciona el problema porque el saldo técnico siempre va a existir y al permitirle solamente imputar el pago de ese saldo técnico a deudas impositivas no hacia la de la seguridad social y demás prácticamente Aerolíneas no paga impuestos entonces por lo tanto no paga impuestos a las ganancias porque no tiene a dónde imputar y lo más serio es que si uno analiza estos artículos vinculados con el financiamiento de Aerolíneas Argentinas que como empresa está puesta como un anexo en el presupuesto vemos que la misma tiene un presupuesto cercano a los 3.300 millones de pesos y que dentro de ese presupuesto se incluye de acuerdo a la información que se adjunta gastos de mantenimiento de adquisición de aeronaves mantenimiento del sistema de reserva y sueldos del personal entonces realmente no aparecen reflejados claramente el monto de los recursos propios que por la actividad comercial desarrolla Aerolíneas Argentinas esto me parece que son temas que hay que revisarlos lo ha señalado la representante del CIPED es por primera vez que yo veo que se deja de lado las limitaciones de la ley de responsabilidad fiscal pero además se invita a las provincias a adherirse lo cual implica que ese déficit sobre todo de los estados provinciales que sabemos que hoy ya es elevado con esto me parece que se abre una puerta que hay que verla de todos lados y el segundo otra norma que vemos que se incumple claramente es la ley 25.152 que tiene que ver con la información que el Ministerio de Economía y la Oficina Nacional de Presupuestos debe presentar al Congreso y que como bien señaló también la representante del CIPED es una información que hasta resulta difícil acceder hoy fíjese que la misma ley encomienda a la Auditoría General de la Nación a elaborar trimestralmente un informe sobre el cumplimiento del artículo octavo de la ley que obliga a presentar al Congreso los estados de ejecución de los presupuestos de gastos cálculos de recursos órdenes de compra pagos realizados por la tesoría de actos financieros listados beneficiarios de jubilaciones y pensiones inventario de bienes inmuebles etcétera nuestros informes en los últimos años van indicando claramente la imposibilidad de cumplir con el mandato que nos ha dado el propio Congreso sobre este artículo y en el artículo 7 que dice que una vez remitida al honorable Congreso de la Nación la cuenta de inversión del ejercicio anterior y en forma previa al envío del proyecto de ley de presupuesto para el siguiente ejercicio fiscal el jefe de gabinete de ministros y el ministro de economía de obra y servicios públicos concurrirán a una sesión conjunta de las comisiones de presupuesto de ambas cámaras para informar la evaluación del cumplimiento del presupuesto del ejercicio anterior comparado con el presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación etcétera etcétera estos artículos algunos de estos artículos han sido suspendidos o temporalmente declarados no vigentes como el caso del fondo anticíclico que también te ha citado en este caso el artículo 7 no ha sido suspendido en su vigencia por lo tanto también se está incumpliendo con estas aclaraciones en cuanto a la auditoría de legalidad lo que quería señalar gracias bien tiene la palabra el doctor Nieves muchas gracias presidente bueno como ustedes saben el artículo 85 de la constitución establece que el Congreso hace el análisis de la marcha de la administración a partir de los informes de la auditoría general de la nación mejor ocasión que esta cuando se discute el presupuesto no puede haber para hacer una evaluación de cómo se han ejecutado las partidas presupuestarias que ha votado este Congreso este Parlamento años anteriores no sólo a través del análisis de la cuenta de inversión que como acá ha dicho el presidente lamentablemente por temas de procedimiento muchas veces ha estado bastante atrasada del tiempo más óptimo para su análisis en el Congreso sino también a partir de otros informes todos nuestros informes presentan de alguna manera una radiografía del estado de situación de cómo se ha ejecutado un determinado programa de la administración nacional a mí me ha parecido oportuno en esta ocasión porque esta invitación ha surgido en las últimas horas presentarles solamente algunos datos que pueden servirles a ustedes también para evaluar cómo se está ejecutando ese presupuesto en distintas áreas como ustedes saben de acuerdo a la ley de administración financiera una de nuestras tareas es hacer la auditoría de los créditos internacionales de los créditos que ha tomado nuestro país y con el cual se financian con la contrapartida local por supuesto determinados programas en los distintos sectores de la administración nacional están expresados como fuente 22 en el presupuesto en cada una de las jurisdicciones una de las preocupaciones que nosotros hemos conversado con los legisladores en ocasiones que hemos visitado la comisión en tantos años como legislador y como auditor que hemos conversado muchas veces tiene que ver con el gran porcentaje de su ejecución que tienen muchos de estos programas que generan el pago de cuotas de compromiso del Estado Nacional por la falta de utilización de montos disponibles que no se ejecutan además de los intereses convenidos por supuesto yo he traído información actualizada de esto es la auditoría ha hecho el análisis de todos los préstamos ejecutados durante el 2011 para que tengamos una idea a ese año a diciembre del 2011 el total presupuestado era de 8.160 millones con 172.902 pesos de préstamos de organismos internacionales con un aporte local de 3.148.709.496 pesos un 72,16% de los organismos internacionales un 27,84% ¿cómo? Ah, dólares estamos hablando de dólares por supuesto perdón BID para el BID del BID son 37,84% del BID 55,60% de la Corporación Andina de Fomento el 4,85% y otros Fomplat etcétera porcentajes menores solo en este ejercicio las cuotas de compromiso por subejecución ha sido de 6.141.092 dólares de estos programas para digamos dar algunos ejemplos solamente el préstamo 1966 tiene una ejecución del 89% a la finalización de su vigencia es el programa 700 escuelas tenía un total de 299 millones de dólares el segundo préstamo que se continúa es el préstamo 24-24 tiene un 14% de ejecución está en el año 2 de su ejecución es el programa 700 escuelas y tiene 292 millones de dólares también adjudicados otro préstamo para ciencia y técnica tiene solo un 25% de ejecución y está y tiene adjudicados o tiene digamos presupuestados 200 millones de dólares el préstamo 1059 para Matanza Riachuelo que era el primer préstamo de 100 millones de dólares demoró 14 años en ejecutarse el segundo préstamo para Matanza Riachuelo que es de 718 millones de dólares tiene solo un 1% de ejecución en su primer año de vigencia hay un préstamo para minería que está en un 13% de ejecución y está en el cuarto año de su ejecución es un préstamo de 20 millones de dólares un préstamo el PROSAP Agricultura de 200 millones de dólares tiene solo un 54% de ejecución y está estando en el cuarto año de ejecución programas o préstamos para programas de salud el 7409 tiene un 70% de ejecución está en el quinto año de ejecución para que sepamos los programas estos duran 5 años y son prorrogables este era por 300 millones de dólares hemos puntualizado o hemos destacado en la auditoría otros otros informes algunos recientes uno por ejemplo vinculado a la ejecución de un programa para municipios turísticos un programa del BID de 60 millones de dólares que estaba destinado a la disposición mejorar la disposición final de residuos sólidos urbanos de municipios turísticos se ejecuta una parte por el Ministerio de Turismo antes Secretaría de Turismo y otra parte por Medio Ambiente este informe o este préstamo ya lamentablemente terminando prácticamente el plazo para su ejecución ha ejecutado apenas un 17% del programa y ahí hemos destacado por ejemplo como razones de la falta de eficacia en la ejecución de ese proyecto la falta de información por ejemplo al conjunto de los municipios turísticos o de los municipios de todo el país que podrían ser beneficiarios de este programa hemos analizado entre otras cosas nosotros tenemos todavía no ha sido aprobado pero tenemos en análisis la ejecución del primer semestre del presente año y tenemos algunos datos que pueden ser de utilidad para el análisis que ustedes están haciendo de acuerdo a nuestro análisis el gasto realizado en el primer semestre del 2012 a nivel de funciones se destaca se pueden destacar los incrementos en las siguientes funciones seguridad social con un gasto de 110.239 millones y un incremento respecto al primer semestre del 2011 de 29.568 millones de pesos en función energía combustibles y minería con un gasto de 22.338 millones de pesos un crecimiento de 1.508 millones de pesos y derivados y la función transporte que ejecutó partidas por 21.184.083 o 184.083 mil pesos en el primer semestre de 2012 y elevó su gasto en 5.273 millones de pesos hay dos funciones esto me parecía necesario o importante destacarlo acá en donde se reducen los gastos entre el primer semestre de 2011 y el primer semestre de 2012 que son vivienda y urbanismo correspondiente a la finalidad de servicios sociales y la función agricultura correspondiente a la finalidad de servicios económicos las reducciones fueron de 7.3% en vivienda y urbanismo y 4.8% en la función agricultura tengo algunos datos algunas tablas aquí para señalar esto donde se puede ver precisamente esta falta de correlación entre partidas que se sobre ejecutan como el caso acá se habló de CAMESA recién CAMESA formulación de energía de la política de energía eléctrica CAMESA es decir un 92% en contrapartida a esto el programa desarrollo de infraestructura habitacional techo digno viviendas que tenía presupuestado un crédito inicial de 2.509 millones de pesos no se ha modificado el crédito vigente sigue siendo de 2.500 millones el ejecutado a este momento el primer semestre de este año de 1.339 millones de pesos es decir solamente un 53% en el caso del programa urbanización de villas y asentamientos precarios viviendas el presupuestado era de 765 millones de pesos no se ha modificado y el ejecutado fue de 381 millones de pesos un solo un 50% y el programa acciones para el mejoramiento habitacional de infraestructura básica era de 1.093 millones de pesos se bajó el crédito vigente a 516 millones y el ejecutado fue de 312 millones lo que implica un 29% de la ejecución real de ese presupuesto en el caso de Aerolíneas Argentinas podemos dar alguna información actualizada también de lo que ha significado en este caso también como todos sabemos ha habido una sobre ejecución del 116% del monto originalmente presupuestado que era de 2.489 millones de pesos y al primer semestre era de 2.884 millones pero al 30 de septiembre de este año ha sido durante este año de 3.141.651.924 sabemos que acumulado desde 2008 a la fecha Aerolíneas Argentinas ha recibido 11.868 millones 268 millones 268 mil 91 pesos bueno estos son algunos de los datos que a grosso modo podemos señalar como interesantes para que ustedes hagan el análisis del presente presupuesto bueno muchas gracias tiene la palabra el doctor Despoi para exponer y cerrar la presentación muchísimas gracias dos comentarios solamente señor presidente si usted me lo permite con respecto a las exposiciones que me han precedido de mis colegas subrayo la importancia de las auditorías en los préstamos internacionales de los organismos multilaterales por su monto su significación económica pero también por la particularidad de que no pueden haber transferencias no pueden haber otorgamientos desembolsos si previamente no están auditados y la auditoría que ejerce la AGN es muy importante en porcentajes y es mucho más barata de lo que es la auditoría de los propios organismos internacionales que generalmente se trasladan a los préstamos con una incidencia económica muy grave pero hay también otra circunstancia a subrayar global y que lo ha demostrado en su excelente exposición Nieva no solamente para ver la continuidad o discontinuidad de muchos de los programas que se mantienen para el 2013 sino también algunas cuestiones de tipo estructural en la ejecución de estos programas generalmente hay subejecución y la atención que yo le llamaría subejecución y el costo financiero es muy elevado como consecuencia de los pagos de las tasas de compromiso vale decir de los punitorios por no ejecutarse a tiempo esto es muy importante estudiar con detenimiento el costo financiero como consecuencia de esta problemática estructural en la Argentina donde no se ejecuta a tiempo hay subejecución y se paga muchas veces punitorios precisamente por esa circunstancia para nosotros tiene un gran valor el tema de las auditorías de los programas de este tipo de programas porque en su momento allá por el 2002 cuando el país estaba en una situación de default total los únicos ingresos cash en ese momento eran precisamente los que provenían de estos préstamos internacionales y en ese momento es donde surgió la cláusula que sólo auditados por órganos reconocidos internacionalmente en este caso la GN podía haber esos desembolsos internacionales eso le dio una vigencia muy importante a la GN para la salida de la crisis fue una contribución muy importante pero también me parece importante señalar otras de las contribuciones en el relato que han hecho ambos sobre nuestra participación en la auditoría de Aerolíneas Argentinas ustedes recordarán que en algún momento se habló de que al comienzo de que la empresa podría ser comprada por un dólar expropiada por un dólar bueno simbólicamente recuerdo también que cuando los directores de la empresa se presentaron en la Cámara de Diputados en esa audiencia la compañía reconoció que había un patrimonio que reconocía un patrimonio neto positivo de 50 millones estoy hablando en ese caso de pesos pero más tarde se supo que se introducía el artículo 8 de la ley de expropiación donde la Auditoría General de la Nación auditaría los balances y no solo hacia adelante sino también los balances del 2008 la presentación de la empresa en el Senado cambió el tono de su presentación y dijo que no era un patrimonio neto positivo sino negativo de 100 millones con los cuales se produjo un misterioso ajuste en menos de 17 días de 150 millones cuando nosotros auditamos el balance del 2008 lo que pudimos determinar es que el patrimonio neto negativo de la empresa casi alcanzaba los 3 mil millones de pesos en ese momento cerca de 700 o 800 millones de dólares esto es un poco lo que prueba la importancia que tiene la intervención oportuna de la AGN para la determinación y la labor que hemos realizado en la auditoría de Aerolíneas hasta la fecha sigue siendo también muy importante porque no solamente estamos auditando los balances sino que también certificamos las transferencias del tesoro que ya están aproximándose a los 12 mil millones de pesos estamos hablando ven ustedes la importancia que tiene el trabajo de la auditoría si yo al comienzo señale la importancia que tenía el tema de examinar a tiempo la cuenta de inversión es porque sería un insumo muy importante para el congreso contar con esos dictámenes examinados y aprobados o por lo menos ampliamente debatidos sobre todo en un país en donde presenta algunas particularidades propias veamos 2008-2009 la distonía entre el presupuesto que se aprueba y el presupuesto que se ejecuta llegó a ser del 30% es difícil imaginar otras economías donde esta diferencia entre los presupuestos que se aprueban y el que se ejecuta tienen una diríamos una diferencia tan acentuada sobre todo si vemos el crecimiento exponencial de las transferencias discrecionales vale decir las que no son obligatorias o establecidas por la ley que en todo caso han tenido un crecimiento según algunas anotaciones muy recientes creo que en el 2011 ya llegaban a 62.000 millones y creo que después ya estábamos en un porcentaje todavía superando los 70% probablemente voy a dar la cifra en un minuto porque creo que es una cifra de una enorme importancia y cuando hablamos discrecionalidad hablamos de la posibilidad de transferencias que puedan no responder estrictamente a los criterios legales sino a criterios de elegibilidad propios del ejecutivo también es importante saber que nosotros realizamos actividades de auditoría evaluaciones sobre la ejecución presupuestaria y que sirven también este y lo que podríamos decir no nos vamos a referir al 2012 porque no lo hemos auditado pero sí algunas cuestiones que pueden ser de interés para ustedes que es precisamente donde se han producido algunas reducciones es decir quienes están soportando algunas cuestiones vinculadas por ejemplo aquí vemos el impacto que tiene sobre las transferencias a provincias y municipios donde hasta si tomamos octubre de este año vamos a ver que solamente se ha transferido el 56% vale decir que los que están resintiendo en este momento la ejecución presupuestaria no podemos llamarlo titularlo ajuste o lo que sea vamos a ver que es prácticamente las provincias las que tienen mayor retraso en esa ejecución las empresas públicas y entidades públicas ya tienen el 94% las privadas el 70% y las instituciones sin fines de lucro el 77% creo que son datos importantes y creo que también se ha resentido mucho el tema de las inversiones lo notamos en algunas cuestiones que ya hemos auditado y justamente lo que históricamente habíamos verificado en Matanza-Riachuelo dificultades de ejecución presupuestaria no obstante existir los recursos en este caso vemos algunas reducciones en el caso concreto de Matanza-Riachuelo por ejemplo en materia de inversiones los recortes alcanzan a casi todas entendemos las obras de la cuenca Matanza-Riachuelo que la SIGEN viene siguiendo día a día por la sentencia judicial donde está sindicada como órgano de control de un crédito presupuestario inicial para los programas del Ministerio de Planificación Federal de 5.300 millones a mediados de octubre sólo se habían ejecutado 2.500 millones es decir menos del 50% de todos modos muchas veces la ejecución presupuestaria se acelera en los últimos meses y tenemos ahí posibilidades de recuperar parte del retraso la única reflexión que me permito hacer a título específica es la problemática del ANSES y los fondos previstos para hacer frente a las cuestiones de orden previsional hemos visto que se ha subrayado inclusive en la exposición de CPEC donde los porcentajes vinculados a las cuestiones de jubilaciones alcanzan un porcentaje de crecimiento importante y lo que me interesaría a mí en el análisis es tratar de ver si esos porcentajes de alguna manera corresponden previsiblemente para cubrir un gasto racional para cubrir las deudas previsionales o por el contrario todavía seguimos nosotros inmersos en una situación que no tiene una solución a corto plazo ni a mediano plazo las previsiones en principio son de 225 millones la proyección anual según determinados cálculos sería de 264 millones con lo cual si tomáramos nosotros los ajustes que se han hecho en el 2012 a las previsiones que estaban para cubrir el sistema presupuestario las que se hicieron en marzo que fueron del 17 y de septiembre de más del 11% sería necesario para cubrir el presupuesto previsto del 2013 de 225 mil millones aproximadamente de unos 40 millones pero hay una cuestión sobre la cual a mí me interesa solamente puntualizar ustedes saben nuestro país se ha visto en una enorme litigiosidad con respecto al tema previsional estamos en una situación en donde se calcula entre 450 a 500 mil juicios e inclusive esa litigiosidad se trasladó fuera del país y en los organismos internacionales de derechos humanos fue planteado el tema de la violación de la ley y la violación de la convención de derechos humanos por el no pago y en ese momento esto fue una denuncia que se presentó ya en el 96 pero en el 2009 llegó a un nivel de tramitaciones donde el país asumió una solución amistosa para evitar una condena internacional y se comprometió a pagar lo que realmente se fijaba la ley y en todo caso a no apelar las sentencias y honorar los compromisos internacionales lo que nosotros comprobamos luego de haber auditado precisamente la problemática de la litigiosidad es que el Estado argentino no ha cumplido con ese compromiso internacional y en forma sistemática se siguen apelando a las sentencias que llegan generalmente hasta la Cámara y al mismo tiempo se producen desajustes ya en la fijación de los montos iniciales lo cual va generando una situación de creciente litigiosidad si tomamos por ejemplo en el año en curso los casos pagados desde enero a octubre de 2002 tenemos 17.717 liquidaciones porque hay también una enorme diferencia entre el momento en que se fija la sentencia en el momento en que el Estado decide que va a pagar y el momento en donde se liquida efectivamente el pago que la ley prevé que no puede ser más allá de seis meses y sin embargo en la práctica siempre abarca años pero si lo proyectamos hasta fin de año vamos a tener 23.600 casos y si proyectamos el del año próximo vamos a encontrarnos con que de una manera optimista se van a poder liquidar 28.000 casos o un poco más si tomamos el monto promedio para las liquidaciones de enero a octubre tenemos más o menos de lo que se paga por jubilaciones promedio 119.266 y se calcula que el promedio será el año próximo de unos 150 o 160 mil por jubilación ahora bien ¿cuál es la situación que tenemos planteada? si sobre la base de 450.000 juicios ¿no es cierto? podemos liquidar en el curso del año que viene 28.000 casos nos encontramos que si el promedio de hoy para el cobro de los jubilados es aproximadamente 8 años de promedio con 28.000 casos sobre 450.000 juicios aproximadamente el promedio sería de 16 años con lo cual la situación esta proyección es alarmante ahora ¿qué pasa? cuando la situación este la las las distintos requerimientos se llevan a la justicia ¿cuál es la cláusula que invoca el ANSES para no pagar? invoca una cláusula que se aprueba en el parlamento que es el capítulo 5 dice de las cancelaciones de deuda de origen previsional y el artículo 23 dice establecese como límite máximo la suma de pesos 4.500 4.000 millones aproximadamente es una suma que supera los 4.000 millones cualquier cálculo inclusive con las liquidaciones de 28.000 casos ya estaríamos superando los 4.000 casos los 4.000 millones que aparecen presupuestados tendríamos que llegar a unos 4.500 millones para cubrir ya el pago de la proyección aproximada de los 28.000 casos que se podrían liquidar siguiendo el status quo pero la pregunta de fondo es ¿queremos el status quo? si es acumulativo hoy son 450.000 mañana van a ser más y por lo tanto las previsiones de poder honorar el pago de las pensiones y de las jubilaciones va a demorarse todavía más al decir que estamos prácticamente en una situación en donde en muchos casos lo máximo que podríamos pensar es que podemos dejar para los deudos la posibilidad de un reclamo de esta naturaleza yo creo que hay algunas cuestiones que hay que pensar está el fondo de garantía de sustentabilidad son 200 millones bueno de ahí se podrán afectar o el fondo de garantía de sustentabilidad seguirá siendo el fondo que se utiliza para los adelantos para los préstamos al Estado que generalmente lo hace a tasa fija con lo tanto si lo recuperan nunca va a recuperarlo con la tasa de diríamos de inflación aún en el supuesto de que se dé con los márgenes que figuran en el propio presupuesto del 13 las pérdidas que significan en intereses cuál es la situación pero creo que es importante que se sepa que cuando ustedes aprueban este presupuesto en el capítulo 5 están aprobando un status quo que proyecta la problemática del sistema previsional ya en condiciones que tiende a agigantarse no voy a opinar sobre otras cuestiones que si aparecen señaladas en nuestros informes sobre la posibilidad de que al afectar los recursos previsionales a fines no previsionales y el enorme impacto que tiene la financiación del sector público nacional a través de los adelantos transitorios del Banco Central y del ANSES pero esto ya es otra problemática que también ustedes pueden reflexionar en profundidad agradecemos muchísimo esta posibilidad que se nos ha brindado y esperamos sin duda que se repita y que nos ayuden a que el año que viene también diputados imite este buen ejemplo muchísimas gracias doctor Despuido doctor Pernacetti doctor Nievas por la exposición si hay alguna pregunta por hacer es el momento y si no nosotros pasaremos a firmar el dictamen en el transcurso de la próxima media hora y ya nos podemos apasionar directamente para tratar de publicar para publicar en el día de hoy y poder tratarlo el día 31 gracias gracias